El trabajo de sepulturero se ha convertido en una salida laboral para algunos en Santa Cruz, la ciudad de Bolivia más golpeada por la COVID-19 y donde urge excavar fosas para fallecidos por coronavirus. José Luis Poma, un joven que junto a sus tres compañeros encontró este trabajo en el cementerio cruceño El Sagrado Corazón de Jesús, nos cuenta. Sí hay porque este es nuestro trabajo, este es nuestro rubro de nosotros igual y estamos aquí, este es nuestro trabajo de nosotros. Hay otros compañeros que sí no están viniendo por el temor a eso, pero nosotros estamos viniendo a otras personas. Ellos sabemos el riesgo que nosotros corremos, pero estamos haciéndolo con todas las recomendaciones que se pueden. Los empleados del Camposanto no trabajan por el temor al contagio del virus, por lo que ahora ellos se encargan de todo, desde sacar el ataúd del carro funerario hasta colocar las flores sobre la tumba. Usan traje de bioseguridad que desinfectan cada jornada, guantes, alcohol en gel y varias mascarillas al día para prevenir contagios y botan cal en las fosas que por ley deben de tener un mínimo de tres metros de profundidad para enterrar fallecidos por COVID-19.